Punto de información, asambleísta Tito Nilton Mendoza. Señor Presidente, creo que es ocioso debatir sobre esto. Innúmeras veces hemos debatido sobre este tema, en otras ocasiones cuando se ha solicitado a algún legislador el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. La inmunidad es inherente a la función, la constitución es clarísima, un asambleísta no puede ser enjuiciado por lo que dice, ni por sus votos. ¿Dónde estamos? Estamos sentando precedentes funestos para que después se destroce la integridad de esta asamblea. Señor Presidente, vayamos a votar y acabemos con esta ridiculez de una vez por todas.